¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Acá está! ¡La baliza! ¡Y la ropa! ¡Ciérrate todo! ¡Me voy! ¡Mía trompada! ¡Me voy! ¡No! ¡No me voy nada! ¡Quiero más cosas! Quiero que... porque no va a gozar este departamento que yo he pagado. Quiero el mes que tengo pago y los dos meses de depósito. ¿Y cuánto es? ¡Son 1500 australes! ¡Está bien! ¡Él no va a tener ningún problema en darme 1500 australes! ¿Entendés? ¡Acá estoy! ¡No va a tener ningún problema! ¡No es como vos! ¡Tacaño! ¡Tacaño! ¡Yo que te he dado los mejores años de mi vida! Adrián, dame 1500 australes. ¿1500 australes? ¡No lo soporto más! Tenía justo, mirá. No sé cómo hice, pero tenía justo. ¡Pero que tengas más! Decime... ¿Y cuándo salgo yo de acá? ¿Vos me avisás? Yo te aviso, pero vos... Haceme un favor. Te quedás acá, y hasta que yo no te avise y yo no te llame, vos te quedás acá. ¡No salgas! Hasta que vos no me llames, yo no salgo. Hasta que yo no te llame, vos no salís. ¿Sí? Prometemos. ¿Quiere decir que vos me llamás? Yo no te llamo, vos no salís. ¿Entendiste? Sí. ¡Eh! ¡Acá tenés las 1500 australes! ¡Ya sé cuándo tengo cada! ¡Andate! ¿Tomamos otra vuelta? Muy bien. Pero esta la pago yo, ¿eh? Pero es lo mismo. Escuchame, pagás vos, pago yo. ¿Para qué somos amigos? Tenés razón. Milton. Sí, ya voy, ya voy. Ahí bien. ¿Qué tal, muchacho? Bien. Otra vuelta, Servicio. ¿Cómo no? Ahí está. Ay, mire, muchachos, lo dejo porque llegó gente y ustedes son de confianza. Sí va a hacer solo, ¿eh? Andate. Permiso, ¿eh? Permiso. Buenas tardes. ¿Qué se van a servir? No sé, ¿qué te van a tomar? ¿Qué te parece un par de vermucitos? ¡Ay, qué rico! ¡Mmm! Se me ha saco a la boca. Pero tienen las cositas ricas de acá de Mar del Plata, porque Mar del Plata para eso vinimos. ¡Ay, sí! Cornalitos, rabos... ¡Ay, sí! Pulpitos. ¡Pulpitos! Bueno, todas las cosas ricas que puede tener. De todo ya. ¿Cuántos platos hay acá? Y veintiún platos. ¡Traigan los veintiún platos! Mejor picada Mar del Plata. Tráigala. Vamos a gozarla. Permiso. Y un sifón. ¿Y un sifón? Sí. Muy bien. Sí, sí, el sifón. Sí, el sifón en el vermuc no tiene. ¡Festia! Claro. ¡Ay, qué lindo Mar del Plata! ¡Qué lindo! Y bueno, acá vamos a quedarnos un tempito. ¿Y cuánto tiempo nos vamos a quedar a Mar del Plata? ¿Qué es eso? Me por teléfono. Debe estar adentro del placar todavía. ¡Prunda esa mano, ve si se muere! ¡Prunda! ¡Prunda! ¡Para, que no te quedes ahí! ¡Qué cabezón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Nanananananananananana! ¡Hey! Hermano Santa es un gran maestro. Con sus poderes llegó del Brasil. ¡No brinda! ¿Qué pasa? ¡Ay, mi! Sí, buenas tardes, señora. Habla con el santuario del maestro. Sí, señora, acá se preparan gualichos. Sí, señora, cortamos el césped. Sí, 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 no hay ningún problema. Leemos telegramas cantado. Y, además, cambiamos cheques al 20%. ¿Cómo dice, señora? ¿Que quiere que le tiremos las cartas? ¡Ay, no va a poder ser! No, 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 no. La última vez que el maestro tiró las cartas, las tiró por la ventana y no las hemos vuelto a encontrar, señora. ¡Ah! ¿Quiere que le leamos la borra del café? Eso sí, señora. Pero el maestro, la única borra que lee es la borra del vino tinto. Te esperamos, señora. Un beso grande, adiós. ¡Ay! Hablando de vino tinto, ¿quién me fue a una damajuana de 5 litros que tenía en el fondo? ¡Pero te la habrás chupado vos, pajarraco atrevito! ¿No te la habrás tomado vos que tenés la nariz más roja que era mía? ¡No! ¡No te voy a matar! ¡Otra vez este teléfono! ¡Aténde! ¡Oye, arde, arde! Bueno... ¡Ay, no, no! No es con usted, señora. Disculpe. Sí, habla con eso, Antonio, el maestro. ¿Sí? ¿Cómo dice, señora? Que su hijo se tragó un bulón y no sabe qué hacer con él. No se preocupe, señora. Dele un laxate y sáquelo al patio porque si no le puede hacer un desastre en el baño. ¡Muy bien, señora! ¡Adiós! ¡Ay, qué día, eh! ¡Qué día! ¡Ay, pero qué sencillo! ¡Qué sencillo! ¡Ay, adelante, señor! ¡Está apurado hoy! ¿Qué le pasa? No, estoy apurado. Siempre estoy apurado. No tengo tiempo que perder. Te noto un poco nerviosa. Vení acá, vení. Sí. ¿Vos has dormido mal? ¿Comiste algo que te cayó mal? Porque realmente estás un poco nervioso. No dormí nada anoche. No dormí. Tenés que dormir un poco. Hay que dormir, querida. Usted siempre está comprensivo conmigo. Sí, sí. Suelo ser muy comprensivo. ¿Dónde está la Torrante, el Cucifay ese? El maestro no está. ¿El maestro no está? No. Pero estoy yo en su lugar. ¿Tiene algún problema en que yo lo atienda? No que voy a tener problema. Es un placer que me atienda. ¿Ah, sí? Vos, me grita linda. Sí, porque el maestro me ha enseñado algunos truquitos y puedo ir practicando con usted. ¿No le gustaría? Sí, claro que me gustaría. Me apasionaría. ¡Ah, sí! ¡Qué divino! ¿Qué quiere que haga por usted? A ver, cuénteme. Eh... Podés empezar por descargarme. Pero sí. Estoy tan cargado. No sabes lo cargado que tengo. Se lo ve un poco cargado, señor. Sí, ven. Descargame. A ver. ¿Qué tal? ¿Y eso es ahora el descargue? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Usted qué pretende? No, vení. Vamos al fondo. Descargame en el fondo. No, no, no. Yo en el fondo no atiendo, señora. No atendés en el fondo. Adelante, atrás, en todos lados. ¡Vale! Porque ¿cómo quiere que lo descargue? A ver. Y descárgame con todo. ¿O no sabés cómo es descargar con todo? ¿Sabés lo cargado que estoy? Hace tanto tiempo que estoy cargado. ¡Y guarda con el vestido! ¡Ah, se te escapa! ¡Ah, se te escapa! Bueno, lo descargo de nuevo. A ver si le gusta ahora. A ver. ¡Chic! 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 ¡No! Pero no ponés el pequeño descarga, nana. Mirá. Te enseñó, pero no aprendiste. Hacémelo a parecer el coso ese. Dale, dale. ¡No! Ya le he dicho que no está, maestro. ¡Hacémelo a parecer, si no está! Debe estar vagando por la galaxia. Por siempre. Vaga por la Vía Láctea. Nunca deja dicho dónde está. Usted sabe cuál es su método de vida. Bueno. Hacélo a parecer. Bueno. Está bien. Pero poniéndose con la camós, porque está todo carísimo. Este... No sé. Hoy le puedo hacer un barato. ¿Un barato? Sí. A ver cuánto le puedo hacer. Dos gambas. ¡Qué pituca! ¿Qué haces, papá? Dos gambas, dame. ¡Qué grasa, soto! ¡Maja! Y tranquilizarte, por favor, eh. Ya me voy a tranquilizar. No se preocupe. Bueno. Hacélo a parecer. Poniendo esta balaganza. Uno, dos y tres. ¿Qué tal? Oigan. Oigan. Oigan, ¿qué haces? Oigan. ¡Cuidado las paletas! ¡Me metí hasta la pintura! ¿Pero qué poder pintura? ¿Qué cosa es ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo me llaman en este momento? Estaba pintando una... ¿Pintando qué? Estoy pintando en Plutón. ¿Sabía que pintó yo? ¡Yo pinto en Plutón! ¡Ah, no! No sabía que... He llevado los conocimientos de la pintura a ese maravilloso asteroide. Ah, pero... Oiga. ¿Y a usted quién le enseñó pintura? ¿Cómo...? ¿Quién me enseñó? El pintor. ¿Qué pintor? ¿No ves? ¿No ves que me das el pie solo? Después algo que soy un rosero, un chabacán, un burro, un zoés. ¿Por tu culpa? ¿Por darme esos pies fáciles? No, no, no. No, no, no. Y limitemos la culpa, ¿eh? ¡No sé que es la culpa! Es un hombre que tiene la mente sana. No, no, no. Tiene la mente bastante podrida, ¿eh? ¡EU! Sí, ¡EU! ¡EU! ¡Tengo la cuca Ben! ¿La cuca Ben? ¿Qué es la cuca? La cuca en la cabeza. Ah, no sabía. La cuca en el cerebro. Ah, dentro de la cuca en el cerebro. Muy bien. ¿Vocés tenés el cerebro así? Sí. A ver, ¿y qué vas a decir? Porque lo ten... Lo ten inflamado. ¿Gustó el chiste? Chiste de Plutón, inteligente. Bien. ¿Así que pintas? ¿Y qué escuela? Impresionista, expresionista... No, no, naturaleza muerta. Fundismo. ¿Cómo era? Naturaleza muerta. Especialmente no. Lo que me he especializado, que me he enseñado acá, el pintor famoso que fue el que metí vos de chico a mí y a Juanito. Sí. Ese me enseñó a pintar a las personas. Ah, un retratista. Un retratista. Un retratista. Hay tintas, retratos. Así en Plutón, todo el mundo... Un segundo que no la salude a nadie. ¿Cómo le va? ¡Ay, qué oficina! No te quiero. No te quiero. Oiga. Oiga. Si molesto, me voy. ¡No, hombre! Si alguien me gusta... Eso no lo sería, porque a mí no me saluda así. A mí siquiera la mano me dio. Pero te saludo yo, papá. No, no, no. Un poco quiero. No, es que yo no le hago asco a nada. Ya sé. Para hacer este oficio hay que hacer de todo. Bueno, ¿explico qué? Así que retrato. A los Plutón. La plata, ¿qué hace que no me haga mosca? Pero, madre... No te olvides nunca, ¿eh? Cualquier cosa, una apuñalada, pero menos la plata. ¿Qué retrato? ¡Retrato! Y, sobre todo, tener mucho trabajo con las personas mayores. ¿Ah, sí? Sí, la hijita. Me piden que les pongan... ¿Pero qué? ¿Retrato? No, no. Completo. Allá todos desnudos andamos. Allá no es como acá que andamos con estas cosas que molestan al cuerpo humano. Allá el cuerpo es distinto. Tiene otra pigmentación, soporta más los fríos, los calores y las arenas. ¿Desnudos? Totalmente. Entonces los... ¿Pero para toda situación desnudos? Todo. Todo. De toda forma. ¿Van a una fiesta desnudos? Todo, sí. Allá nadie. La propina la guardan. Bueno, ya. Ese viejo chiste, comprendo. Sí, sí, sí. Bueno, el que más trabajo me da son los viejitos, que a veces no tengo que ayudar un poco. ¿Las señoras? Las señoras, que hay que ponerle algunos soportes, boludo. Ah, para... Allá también se cae todo. ¡Ah! Los viejitos, que le pongo algún tripo, y ahorita le corto alguna... Siempre hay alguna higuera, entonces, para hacer... Así que pinta viejo. Pinto viejo. ¿Y cómo nos pinta? Sí, naturaleza muerta. Traté mucho los viejos. Bueno. Eh... Ahí está. Bueno. Entonces yo agorro una horqueta. Lo ayudo. Y ahí lo pinta. Después borro la horqueta, ¿no? Bueno. Y ahí queda. Y el viejito contento. Sí, me la saqué hace un mes, dice eso. ¿Cómo? Eso con los viejitos, pero con los jóvenes... Hay jóvenes que piden que le 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 agregue alguna cosa. Ajá. Que le le agregue... Sí, porque nacen con algún defecto, lo arrancaron mal, le piden. Entonces, ¿no? Sí. Por favor, maestro, ponme algo. Y yo ahí, dos litros más de pintura tras mí. Precioso, unos manseos. Me imagino, me imagino. Y bien. Bueno. ¿Y a usted nunca lo pintaron? ¿A mí? ¿A mí pintarme? Sí. Yo no necesito, señor. Yo cuando tienen que pintarme a mí, traen de abu... de toneles, de barrillas de pintura. Porque es una desproporción. Para pintarle la nariz que es desproporcionada. Cruelmente desproporcionada. La nariz. Sí, la nariz, panfarrón. No, ya no. A vos no te digas. ¡No! ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿De la nariz qué es? ¿Y solamente pintura hace? ¿No hace escultura? Algo de todo, señor. Ahí está la pintura a veces, ¿te acordás? Sí, sí. Te pinté a Bucet. A la primera aquí se fue a ella. Sí. Arriba de un planeador. ¿Por primera vez a ella? Por primera vez, ¿te acordás? Hubo que coserlo. La primera. La primera y la última. Y coserme la boca para no reírme. Uy, la boca. Pero no te burles el maestro, vente. Llámame, maestro. Está muy agresiva de Bucet, ¿eh? Ten cuidado, ¿eh? Esculturas, hace esculturas. Hago esculturas. Dame la nena. Dame la nena y le hago una escultura gratis. Te la hago. ¿La nena? Sí. ¿Y él qué la va a hacer? ¿Cómo? La hago una arcilla fácil. Agarro las cosas. La voy preparando. ¡Ya! La doy vuelta y agarro la mezcla bien. ¿Para atrás? ¿Por qué tanta vez? Porque tiene la espalda muy desarrollada. No, mi hija no tiene espalda desarrollada, mi hija tiene una espalda común. Hacela pasar. No, no la voy. Hacela pasar. No la voy a hacer pasar hasta que no me demuestre los poderes. Pero todavía quieres más poderes. Pues no toda la semana te enseño poderes. Pero ¿hasta cuándo me vas a tener con esto? Porque quiero que realmente me devuces sus poderes. ¡Hasta fin de año me vas a tener haciendo esta cansada de hacerte las pruebas! Yo pensé que la íbamos a cortar antes. ¡La íbamos a cortar! ¡Para eso tenés que la hacer! ¡Quieres que te la cortes! ¡Estraigala al enano! ¡Quiero pruebas! ¡Quiero pruebas! ¡Quiero pruebas! ¡Ya traería la... ¡Res non verba! ¿La vaca no habla? ¿Eh? ¿Cómo la vaca no habla? ¿Res non verba? ¿No sabe lo que quiere decir? Sí, la vaca no habla. ¡Nada! ¡Palabras! ¡No hechos! ¡No hechos! ¡No hechos no palabras! Tomaste el vino común y se te atravesó la cosa. Salieron juntos anoche y se mamaron con el mismo vino. Está bien. Voy a demostrar a vos que hay usted un poder. Tranquilo. ¿Quién da un enano en el jardín? No hay que hacer ningún chivo. ¡No! ¡Hoy tengo la cuca media a bailar! Sí, me parece que no. ¡Hay un enano en el jardín! ¡Hacemelo pasar! ¿No quedan cosas? ¿Era el enano malo ese, no? ¿Era el peleador? No, este es el enano en el jardín. ¡Durito lo tengo! ¡Mirá! ¡Durito porque lo tengo! ¡Durito porque lo tengo! ¿Y por qué está durito? Porque a veces llegó a la noche y no... ¿Cómo? ¡Estoy toro lulo! ¡Estoy toro lulo! ¡Estoy toro lulo! ¡Ay, pobrecita lulo! ¡Ay, pobrecita lulo! ¡Ay, pobrecita lulo! ¡Simpático! ¿Sabés que ahora tengo una nueva cría de enano, no? ¿No? Una coseta preciosa. Ah, no, no. Sí.